Hoy en Rec, cuando usted está viendo Éxito, nosotros lo vamos a interrumpir con unas escenas maravillosas de la teleserie Fácil de Aguantar. Ah, y he hecho todo por mí, ¿cachai? ¿Todo? ¿Todo? ¿Sabes que sí? ¿Ah? ¿Vendiste el balón de gas? No, el balón, no, no, pero... ¿Vendiste la bicicleta de tu hermano? No. ¿Viste que lo he hecho todo por mí? Hola, ¿cómo están, amigo? Qué rico que estén con nosotros. ¿Qué puedo hacer, doctor, para mi mal aliento? Cierra la boca, animal, cierra la boca, eh, cierra la, cierra la, cierra la... Humor de Éxito, solo por Rec. ¡Gracias!